El proceso de autoevaluación del programa de ingeniería electrónica culminó y sus resultados fueron presentados al Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Este proceso de autoevaluación es importantísimo para el programa porque a través de este proceso podemos identificar tanto las falencias como las oportunidades de mejoramiento y contribuye a la cultura de calidad del programa porque al identificar esas oportunidades de mejoramiento podemos planificar y plantear programas y planes de mejoramiento enfocados tanto a las funciones sustantivas como a la gestión del programa. Así que hagamos cada vez parte de estos procesos, no es tiempo perdido, siempre nos va a ayudar a mejorar.